Hay una muchacha que se llama Lola Cuando yo le canto, ahí se vuelve loca Le canto en mi lumba, esta lumba sola Mientras que le canto, ella se vuelve loca La chica modernista de La Habana Me quiere, no me quiere y no me habla La chica modernista de La Habana Que no me quiere y no me habla La chica modernista de La Habana Me quiere, no me quiere y no me habla La chica jovenita de La Habana, mi nombre es que mi hijo me ama Ay, nosotros somos los niños de Seara Cantamos y batíamos, con el mundo entero Con el tren y cantas, y ese ritmo bueno Tocamos y cantamos, con el mundo entero La chica jovenita de La Habana, me quiere, no me quiere y no me habla La chica jovenita de La Habana, que no me quiere y no me habla La chica jovenita de La Habana, me quiere, no me quiere y no me habla La chica murallita de La Habana Que no me quiere ovear Hay una muchacha rama Que se llama Lola Cuando retratando Ella se vuelve loca Deja tú a ti niña A mi niña loca Para que me vayes Y me vuelva loca La chica murallita de La Habana Que no me quiere y no me habla La chica murallita de La Habana Que no me quiere y no me habla La chica murallita de La Habana Que no me quiere y no me habla La chica murallita de La Habana Que no me quiere y no me habla La chica mujerita de La Habana La chica mujerita de La Habana Que no me entiende y no me gana